Es el departamento número 202 del edificio 4 del conjunto residencial Punta Vista Hermosa en Cuernavaca, Morelos. Después de un enfrentamiento que duró cerca de una hora con elementos de la Armada de México, Arturo Beltrán Leiva cayó afuera de la entrada del departamento. Entre sus pertenencias encontraron decenas de billetes de mil pesos, de 100 dólares estadounidenses y de dólares canadienses. Además, un teléfono celular con el que habría llamado para pedir refuerzos cuando notó la presencia de los elementos de la Armada de México. La llamada habría sido recibida por los sicarios que aproximadamente a las 8 de la noche con 15 minutos, arrojaron una granada desde el exterior del conjunto habitacional hacia los elementos de la Armada, quienes pudieron capturar a los agresores. Al interior del departamento se pueden apreciar las huellas del enfrentamiento. Aquí podemos ver parte del arsenal que tenían los escoltas de Arturo Beltrán Leiva. Podemos ver tres rifles, una pistola, una daga con empuñadura. Son cientos de cartuchos útiles que fueron encontrados en este lugar, además de 14 cargadores de arma larga. Las huellas de todo este enfrentamiento se pueden ver en toda la casa. Podemos ver, pues, cientos y cientos de tiros marcados en las paredes. En la pared lateral del edificio, donde él se encontraba, se pueden ver decenas de disparos y una ventana rota. Durante toda la madrugada, elementos de la Armada de México y del Ejército realizaron patrullajes por la zona del enfrentamiento. Los vehículos sospechosos fueron detenidos y revisados exhaustivamente para evitar un nuevo ataque de la organización criminal. Iván González, Noticieros Televisa.